Sufrieron dos incendios en sus lugares de trabajo, el último de manera indirecta por el mercado municipal y hoy nuevamente comienzan a ponerse de pie. Son en total 55 locatarios del portal de la frontera que se dividieron tras el incendio de abril pasado y hoy 22 de ellos recibirán recursos de manera individual y 33 optaron por trabajar unidos y de manera grupal comenzar a funcionar. Es la compra de una carpa para 33 de los usuarios que ellos fueron los que resolvieron este tipo de insumo y para los otros que están dispersos entre la Feria Pinto, Calle Rodríguez, son ayudas individuales que ellos mismos las eligieron. Esto además de entregar cosas puntuales, físicas como una carpa, también viene con una asesoría en el tema de economía y sobre todo en esta comuna que está creciendo a niveles comerciales que le hacen necesario la presencia de ellos. Entonces por esa parte nosotros estamos muy muy contentos de que se esté dando porque si no hubiese sido por eso no tendríamos un lugar, ¿cierto? El lugar de Mont va a ser arrendado por tres años en forma paulatina, después nosotros vamos a seguir solos. No ha sido un camino fácil, señalan los dirigentes del portal de la frontera, que esperan en su nueva ubicación una oportunidad para salir adelante. No es fácil volver a levantarse, por eso mismo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Que como un tema de emergencia se enfocó esto, hubiésemos tenido, ¿cierto? el apoyo y hubiesen estado todos alineados para que esto hubiese sido más rápido. Sin duda hemos pasado por harto y bajo y estamos, digamos, esperando que nosotros poder culminar con una parte de trabajo que sea como un poco más tranquila, más definitoria, no andar siempre por aquí y por allá. La verdad que con los años llegamos trabajando, queremos estar ya más tranquilos y poder seguir trabajando en lo que todos queremos. 55 millones se entregará el FOSIS y 81 millones el gobierno regional para financiar la carpa, insumos, mobiliario y capacitación técnica. Y hoy día esperamos, ¿cierto? que ojalá, Dios quiera que el alcalde tenga la voluntad para que nosotros entremos en el proyecto mercado. Actualmente los locatarios del portal de la frontera se encuentran en diversos puntos de la ciudad, como la plaza Dagoberto Godoy, el sector de la Feria Pinto y la calle Rodríguez, entre otros, siendo la nueva ubicación de calle Mon al llegar a Caupolicán el comienzo de este nuevo renacer.